¡Hola! ¿Cómo están amigas y amigos? En esta ocasión les venimos a presentar una de las carteras favoritas de tamaño grande, marca Kipling. Estamos hablando de la cartera Rubí. Esta hermosísima cartera está muy muy bien diseñada, tanto por fuera como por dentro, por lo que la hace sumamente atractiva visualmente y ultra ultra mega funcional. Las tres carteras son Rubí. La tenemos en roja, roja cherry. Es un rojo muy bonito, muy juvenil, bastante lindo. La tenemos en negra también. Este color pues combina con todo, se lleva con todo y es universal básicamente. Y finalmente en azul oscuro. También es un color muy muy lindo. Vamos a verla por dentro, amigas y amigos. A mí me encanta que tiene estas dos opciones para incrementar o disminuir el grosor de tu cartera dependiendo de la cantidad de cosas que tengas adentro. Seguimos con, esto me encanta, el Window ID. Aquí pones tu INE, tu cualquier identificación, tu licencia de manejar, lo que gustes y mandes. No la tienes que estar sacando. Y acá hay otro Window ID también para que tengas más identificaciones sin tener que extraer, sin que la toquen, sin que la toques. La verdad me encanta porque evita mucho el contacto físico y eso es algo imperativo en estos días. En el interior vamos a encontrar muy buen espacio. Miren, espacio 1, espacio 2, espacio 3 para billetes o tickets, lo que quieras tener, lo que quieras almacenar. Incluso a lo mejor un dispositivo móvil aquí podría caber, uno pequeño. En el espacio principal también encontramos un cierre para monedas. Cambio, cambio, dinero, suelto. Y este me gusta mucho porque no necesariamente si la abres se sale todo realmente. Y si tú dices, bueno, ahora sí, quiero abrirla. Ah, bueno, quítese el botoncito y ahora sí puedes tener acceso a... Oh, sorpresa, sorpresa. Una cantidad impresionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios para tarjetas o identificaciones, nada más de esta parte lateral. Este compartimento para almacenar, este otro compartimento también para almacenar. Y luego por acá, más espacio, 1, 2, 3, 6 compartimentos para tarjeta, más compartimentos para almacenar. A ver, esta cartera definitivamente lo que no y lo que sí y lo que te pidan que les guardes, aquí te va a caber. Esta cartera está padrísima, como les digo, está muy muy bien diseñada, en mi opinión, de un diseño muy lindo y muy inteligente porque no nada más es una cartera que se va a ver bonita y que no te va a servir para nada. Al contrario, es una cartera que te va a servir para muchísimo porque además tiene esta asa que a mí me encanta, que te la pones en la muñeca y ya tienes las manos totalmente libres. Y pues no hablemos de el changuito conquistador en peluche. Esta versión viene en peluche que siempre va a estar adornando y cuidando tus pertenencias. Amigas y amigos, estas hermosísimas carteras a un súper precio. Ya se encuentran disponibles en www.illa.ll.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.